Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, bueno, ¿cómo os llamáis? 2H Prots. Vale. Eh, ¿qué parte del pueblo os ha llamado más la atención? Eh, nosotros venimos de la edición anterior, o sea, que ya nos conocíamos un poco el pueblo. Hemos ido grabando por ahí por la parte del mercado, la plaza San Benito y eso, y la verdad es que nos ha gustado mucho el pueblo. Eh, vale. ¿Y qué haríais con el dinero del premio? Bueno, invertirlo, invertirlo. Invertirlo a todo lo que vea equipo para seguir creciendo y mejorando. Y trabajando y hacer lo posible. Teleportando. Vale. Muchas gracias. Pues deseo mucha suerte. Podéis ir pasando. Adiós. 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 Vale, muy bien, pues bueno, os deseo mucha suerte. Venga, adiós. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí vamos. Vale, muy bien. Espérame, coño. ¿Qué quieres? Que te he pedido que me acompañara por una razón. Para que me ahorrara pasarme estos malos ratos, ¿no lo entiendes? No te enteras de nada. Hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Mabao. Encantada. Igual que usted. Bueno, pues voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? Vale, como estamos a pro de la parida, una vez a ser mi otra vez a ser. ¿Es vuestro primer año participando? No, el segundo. ¿Y qué es lo que más os gusta de este pueblo? La gente. Son muy simpáticos. Vale, el corto que me os haya gustado, que no sea el vuestro. Pues el de la gamba. Es maravilloso. Bueno, ¿y la lluvia os trajo mucha inconveniencia a la hora de grabar? Bastante. Grabando ya la última escena, nos cayó la tromba gordísima y parecíamos todos perrillos. Bueno, pues mucha suerte y podéis pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me has llevado directo al libro. ¿Tú quién eres? Te callas, ¿vale? Espera, fujo. ¿Qué haces? Vaya sorpresa. Al parecer tú también eres bruja. No, yo solo quiero recuperar a mi padre. Te entiendo. Tu padre es el humano que me tomó hojar, ¿verdad? Sí. Mira, los brujos no nos metemos en problemas de brujos. Pero como nadie sabe que eres bruja, te voy a ayudar a recuperar a tu padre y ya luego me deshago de tus poderes. ¿En serio? Sí, venga, anda, coge el libro. Pero, ¿y cómo es posible? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿De qué grupo sois? Ahora lo pillo. Vale. ¿La ponemos aquí al lado? Sí, sí. ¿Cómo queráis? ¿Dónde vas? ¿Vas a poner aquí al sitio? Para que no estemos, ponte aquí. Así estamos distribuidos, ¿no? ¿La lluvia empeoró o mejoró el rodaje? Uf, el sonido fue puto. Pero bueno, estuvo bien la escena. Tuvimos que corregir el sonido un poquito, pero salió bien, salió guay. Vale. Y el frío. Y el frío. Iban con abrigos. Se tuvo que hacer cositas en postproducción para los abrigos, pero bueno. Vale. Y bueno, ¿qué preferís, la tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Siempre. Con siempre. Siempre, siempre. La otra no tienes sabón y con uno. Pues muy bien, os deseo mucha suerte. Muchas gracias. Este es el sitio. Adelántate tú, pues enseguida vamos. Hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo Esperanza. Manuel. ¿Y vuestro grupo? Vos del vicio. Para mí. Eh, ¿os diríais algún otro grupo para la firma Rodable? Claro. Sí, ¿no? A ver, siempre hay que trabajar más bien, pero sí. Sí, sí. ¿Y qué harías con el dinero del premio si ganarás? Pues hombre, invertí un poco en material y en el futuro de los proyectos. Pues deseo mucha suerte y poder pasar. Ya, muchas gracias. Nada. Los impulsos detrás de cada hombre siempre me han fascinado. Desde las sorpresas fugaces que nos emocionan, hasta las inquietudes que nos visitan por las noches y nos dejan sin dormir. Y en medio de ese insomnio y soledad, algunos son capaces de escuchar a su conciencia gritar desde el fondo de su cabeza. Otros, por el contrario, traspasan los límites de la cordura, impulsados por la ambición. ¿De qué grupo soy? De Saturno Films. Vale. ¿Qué parte del pueblo os ha gustado más a la hora del rodaje? Pues la plaza, la plaza amarilla está muy chula. Con los arquitos da mucho juego para grabar ahí. Vale. ¿Y la plaza amarilla de qué color es? Blanca. Blanca. Vale, vale. Pues os deseo mucha suerte, podéis pasar. Gracias. Nada. Y este es mi trabajo para la literatura española. Esta es mi madre. Mamá saluda cámara. Es un documental sobre tu trabajo. Mi madre es lingüista. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo os llamáis? El colectivo Te Quiero. Vale. ¿Qué haríais con el dinero del premio si ganarais? Otro corto. ¿Y alguna anécdota interesante que hayáis tenido a la hora de grabar? Una anécdota. Contadlo ustedes. ¿Dónde quedas? No sé. Muy bien. ¿Me pasamos mucho frío? Uf, sí. El frío terrible, vamos. Yo lo pasé fatal. Vamos. ¿Y qué anécdota? Una anécdota graciosa. Yo no me acuerdo de ninguna. Espérate que pensemos. Pues que no dormimos, que pasamos frío. ¿Qué más? Que llovió. Que llovió. Bueno, esto lo compartimos con el resto de equipos, ¿no? Pero... ¿Qué más? No sé, ¿me acordáis de alguna? Que nos lo pasamos muy bien. Que de nuevo todo el pueblo nos ayudó, a todo el mundo que le pedimos ayuda nos ayudó. Que la familia Negrín son la mejor familia de Andalucía. Y ya está. Que nos lo pasamos muy bien. Pues me alegro mucho. Mucha suerte y podéis pasar. Gracias. Aquí, por las pruebas. Y ya la semana que viene te puedo conseguir más. Esa tina se vende, Pepe. Pues ponme un... un té con miel. No. Hola, buenas. ¿De qué grupo soy? Somos de Capivara Production. Vale. ¿La lluvia empeoró mucho el rodaje o...? Pues nos pilló por sorpresa, pero nos pilló... No vino mal. No vino mal porque al final lo encaminamos bien en la trama. Lo pudimos implementar. Vale. ¿Y un perro cómo lleva ya los pantalones? ¿Un perro qué? Un perro cómo lleva ya los pantalones. Yo diría que las dos patas atrás, ¿eh? Vale. Pues os deseo mucha suerte. Podéis pasar. Venga, gracias. Nada. Nacer. Seguir la corriente. Morir. Nacer. Seguir la corriente. Morir. Nacer. Seguir la corriente. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Yo no me voy a hablar. Yo no puedo hablar. ¿Cómo venimos? No, yo no soy el video. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo José Miguel Montero. ¿Y el Grupo Montero? Somos la grieta producciones. Vale. ¿Repetiríais el año que viene? Sí. ¿Es vuestro primer año? Este será nuestro primer año, sí. Vale. ¿Y qué parte del pueblo es la que más nos ha llamado la atención? Pues mira, sinceramente, la Plaza Amarilla. Porque no es amarilla. No, no. Usted lo ha preguntado. Lo que más nos ha gustado es la ermita. ¿La ermita de...? ¿Cómo era? La de San Benito, sí. Era muy, muy bonita. La verdad. No pudimos grabar ahí al final, pero era muy, muy bonita. ¿Y la lluvia trajo muchos inconvenientes? No. La verdad es que no. No tuvimos problemas con la lluvia. ¿Cómo no? Sí. Solo en el cementerio. En el cementerio que tuvimos que grabar una cosilla, pero tampoco nada del otro mundo. Sí, la verdad. Vale, perfecto. Te deseo mucha suerte y puedes ir pasando. Muchas gracias. De nada. Hola. Buenas tardes, Manuela. Hola, gurro. Hola, buenas días. ¿Qué vas a querer, mi amor? Ponme tres chuletas. Ahí. ¿Vale? Vamos. Gracias. Muchísimas. Hasta luego, mes más. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿De qué grupo sois? De Mancofins. De Mancofins. Habla tú. ¿Quién va a hablar? De Mancofins. Vale. ¿Añadiríais algún premio más a esta gala? Foto fija. Sí. Sí, claro que sí. Porque es foto fija, pero no sé qué premio podríamos añadir más. Voy a dar a uno que puede ser problemático, pero el más fiel al certamen. Sí, es decir, que se haga todo en 48 horas. Vale. ¿Y participaríais el año que viene también? Sí, estamos aquí. El segundo año. Ah, muy bien. Sí. Pues os deseo mucha suerte, podéis pasar. Muchas gracias. Gracias. Eh, eh, ¿verdad? ¿Qué haría ahí con el premio? ¿Qué haría ahí con el premio? Si, esta. ¿No? ¿A quién, a quién? Sí, al canal. ¿El del alcalde cómo va a ser? No, no sé quién es. La de la tortilla. ¿O la del perro? O sea, el perro puede ser una, pero yo le dije una que no tenía puro sentido. Esta, esta, esta. ¡Hadme caso! ¡Hadme caso! ¿Y quién es eso? ¿Papoya que algo de los dos? Hola. Hola. Me da pánico. Me da pánico porque lo conozco. Bueno, lo conozco. Bueno, lo conozco. Bueno, espérate. Oye, ¿me vas a dejarme el balance? ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo os llamáis? Octopus. ¿Vas a repetir el año que viene? Depende de lo bien que os portéis con nosotros ese año. ¿Y qué haréis con el premio de su ganar? Pagar lo que hemos invertido y grabar más cosas. Con mucha suerte, lo desplazamos. Muchas gracias. Otra vez. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De qué grupo? Abuelo. Un poquito más pequeñita. Bueno, ¿de qué grupo soy? De Happy Asiders. Vale. ¿Cuál ha sido la parte del pueblo que más os ha llamado la atención? La parte del pueblo que más nos ha llamado la atención ha sido una zona que está justamente detrás de la gasolinera, que es como así de bosque porque nos encajaba mucho con lo que hemos grabado. Vale. ¿Y cambiaríais algo del ser tan alto? ¿Que si cambiaríamos algo del ser tan alto? Sí. Pues la verdad que de momento estamos a gusto viniendo todos los años. Vale. Pues bueno, os deseamos mucha suerte y podéis pasar. Gracias. Al despertar, la mente del detective se activa con la misma agudeza que un lobo en la noche. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Maricar Miguel E. José. ¿Y vuestro grupo? Nuestro grupo se llama Producciones Chisburguer, pero yo soy la madre del que es de Producciones Chisburguer, que es el guionista, el protagonista, el director y lo es todo, porque es el que lo ha hecho casi todo. Vamos, que yo vengo en representación de él porque él no ha podido venir. Vale. Maravilloso. ¿Vais a repetir el año que viene? Sí, de hecho, bueno, nosotros no. Mi hijo, que es el que lleva este tercer año que lo está haciendo, y yo creo que sí, porque él además se cortó por otro sitio. ¿Y si ganan el premio, qué piensan así con ese dinero? Pues yo supongo que invertirlo en algo así de cine, porque a él le gusta muchísimo. Bueno, les deseamos mucha suerte y si les pasamos, muchas gracias. El 7 de enero, un hombre armado entró en la casa de mi familia. Gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta cuarta edición de la gala de premio de Cacitlalco y Arceo. Esta tarde... Bueno, esta tarde me acompaña para... Bueno, pues esta cuarta edición... Tras la primera, la segunda, la tercera, no sé, a por ahí de la primera, que pues la estaba presentando a Ángel. Míralo aquí ahora. La broma se sienta aquí y me deja... Me deja aquí solo un tan marrón, ¿no? Y encima el chanda. No es que te complica la vida. El chanda, el chanda. Eso es chanda, vamos. ¿Te da un estricio, qué? Bueno, quizá... Bueno, nada, lo que iba diciendo, disculpad, ¿eh? Es que, bueno, que eso es la primera. Mira, vas aquí en chanda. La segunda, que bueno, la primera y que estaba hasta Irene, no me acordáis de Irene, ¿eh? La verdad es que Irene hizo un gran trabajo controlando pues a este hombre o persona o que viene aquí en chanda y que me deja tirado, que... Esto ya lo hablaré con la gente, Irene, tú, estás fuera. Ah, mira, da la casualidad que ya aquí viene mi acompañante en esta cuarta edición. Me acompaña presentando mi compañera, Mónica Fernández. Un aplauso para ella, por favor. ¡Buenas! Vale. Ah, eso. Nada, bueno, esta es la cuarta edición, ¿eh? Ahora sí vamos a empezar seriamente. Simplemente empezamos presentando la cuarta edición agradeciendo al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Cátedro Blanco de Arroyo, representado ahí mismo por José Manuel Carvallá, alcalde de Cátedro Blanco. También agradecer al centro ocupacional por ese maravilloso cartel de esta cuarta edición, aquí en representación Rafa. Y también, bueno, ¿a qué más tenemos que agradecer? ¿A tu lado, no? Bueno, estaría bien. También queremos agradecer al jurado, Alonso, Mario, María y Miguel Ángel, por estar hoy aquí y por su esfuerzo, su trabajo y su participación. También a Ángel Sánchez, al Batallón y al Cátedro Blanco, ¿no? No, no soy repetidores. Entonces, simplemente, simplemente, hay que hablar de esos jóvenes que nos han ayudado sin ellos, no hubiese sido posible este gran evento. Todos estos jóvenes que están aquí, Zaya, Bob, Ruth, un aplauso para ellos, por favor, porque es eso. Son los preparanistas de esta reunión. Y nada, como hemos visto, simplemente como hemos visto, os explico un poco la dinámica. Empiezan los que vienen siendo las menciones y luego ya pasamos a los premios, ¿vale? Los premios, bueno, un poquito ya que tema económico aquí cada uno va más. Pero vamos a empezar por la primera mención. Y es que hablando de jóvenes, empezamos por la mención a Equipo Efebo. ¿Efebo? Efebo es una palabra de idioma clásico que significa joven. Y no va a liar equipo joven. La cuestión, para entregar este premio, tenemos aquí a una profesora de 10 Castildanco, a Laura, la gran culpable y la que nos ha permitido precisamente contar con estos alumnos. Y quería estar hablando así, por favor, Laura, si pueden subir con nosotros. Y simplemente, aunque haya llegado de esos jóvenes, ¿no? De esos jóvenes que se presentan. Bueno, pues el premio hay un equipo más joven. El premio de idioma joven es para... Vidas Imperfectas Atienza Filips. Aplausos Podéis decir unas palabras si queréis. Pues bueno, estoy ya en nuestro segundo año repitiendo aquí en el festival de cortometraje y casi blanco de los arroyos, con nuevos fichajes en nuestro equipo y me gustaría decir que muchísimas gracias, sobre todo a toda la gente que está aquí detrás de que organiza este festival tan bonito para todos los geniales que luchan día tras día para conseguir su sueño, porque no es nada fácil, y por muchísimos años más participando en este tipo de espectámen. Así que muchísimas gracias y un aplauso para todo mi equipo que está ahí también. Gracias. Ojalá ¡Gracias! Pasamos a mención making of ¿Qué es el making of, Monica? El making of es todo lo que hay detrás de cámara, realmente. Lo bueno y lo malo, ¿no? Que la cámara sabe siempre, en el proyecto final sabe siempre lo bonito. Lo que hay detrás de cámara, bueno, es que a ti te va a hacer gracia eso, pero es que hay pajaritos, porque Accio Blanco es un pueblo que no es muy grande, esto no hay dos hermanas, pero es que hay pajaritos que nos llegan y nos cuentan cositas. Y es que nos han contado, Monica, que ha habido gente que le gusta tanto el pueblo, que es que la Plaza Amarilla la ha probado bastante bien, y que había una caída allí. Y yo, lo de besar Tierra Santa, para... vosotros caéis por allí, ¿no? Por aquí, no... Pero es que no solo eso, además, hay una señora mayor que nos ha contado que se ha encontrado a alguien como un mono, un joven, enganchado en las vejas de su ventana. Pero, ¿qué? El suelo es lado, vamos, es que no lo entiendo. Y yo, ¿quién? ¿Alguien intentó ser móvil por aquí? ¿O cómo va? Sinceramente, yo creo que son demasiado jóvenes para eso, porque yo los libros acervos bastante anteriores. ¿Qué es lo que es? La cuestión es que dentro, esto, da igual. Lo importante aquí es, aquí es, ¿quién entrega la mención ambitiva? Mónica. Bueno, pues lo van a entregar jóvenes de nuestro pueblo, que me están ayudando. Y estos son José Antonio y Alba. Un aplauso para ellos y, por favor, sumir. Gracias. Gracias. A los honores, ¿no? A los honores, ¿no? Los nominados son... Los nominados, los nominados... Los nominados son... ¿Cómo? 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 Colectivo Te Quiero. Scratch Films por ABC Gatos. Suburbio Films. La decisión de Miguel. Hola, bueno, hay que decir que mi nuevo proyecto de Álvaro, que nos sirvió y que también es nuestro músico y nuestro editor de sonido, así que pues este es suyo y no me lo veis y va a llegar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos a una mención muy importante, que es la de la banda sonora. La banda sonora. ¿Tú crees que la banda sonora es importante, me gusta? Hombre, yo creo que es tan importante como que si alguno no tuviera una banda sonora, se parecerían a alguien en la edad, sentado en la silla por la letra, ¿no? Vale, sí, sí. Pero ¿sabes lo peor? Es que hay alguna banda sonora que te entra en ganas precisamente de hacer un openheimer a tu hermano. No digo nada. Pero bueno, simplemente eso. La banda sonora... ¿Qué? ¡Ohh! Esto se me ha olvidado, es que yo estoy como una putacada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que a mí se me hagan esas cosas. Simplemente, vamos a ver, recominamos un poquito, ¿vale? Es que yo me he saltado y nos están diciendo por aquí por un anillo, como, perdón, una repetición constante, esto es horroroso, y es que hemos dado premio a mejor Mekinop, pero es que no hemos visto nada de ese Mekinop, ¿no? Y es que la organización nos ha preparado unas imágenes, un Mekinop, un videito, ¿vale? Para que veamos como así esta cuarta edición y todo lo que hay detrás. A ver si sabemos quién es el que se enganchó precisamente en la verdad. A ver si no hay que saberlo. Os dejamos con el video. Voy a tomar café, ¿sí queréis café? ¿Queréis? ¿Alguna? Sí, yo no vienen estos ambos agramando de repente. Por la gana, todo pesado, ¿no? ¡Gracias! 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 Instead of messing with our future Open up inside this world Hold on One day you will have to answer To the children of the sky The children of the sky Oh, oh, oh The children of the sky Tío, cojernos a nosotros Cojernos a nosotros Hacemos las puma del pueblo Cojernos, cojernos A la pregunta de por qué hacemos esto Ahí está, ahí está The kind that only comes from high Above If you ever Need your inner child Bueno, no sé si ha parecido precisamente el mono por ahí Pero... Nada, simplemente Una cosita, si yo te digo que me eches una mano a mi Y te he llamado para que me eches una mano ¿Por qué no me echas de que me equivoco? Porque te equivocas constantemente Es que tú y yo nos llevamos a media negros Eso está muy bien Bueno, ya me han echado la bronca Porque me he saltado un poquito Y Ana está ahí atrás Es la del pincanillo Y ya me he oído que ya solo escucho por este Así que me lo he de cambiar Nada, es simplemente Vamos a dar un poquito más de rápida a esto Y vamos a ir a entregar lo que viene siendo La banda sonora original Y es que... ¿Quién entrega este premio? Pues... Este premio lo entregan Enzo y Rocío Por favor, un fuerte aplauso para ellos Y los nominados son... Pablo Soriano por Colmillos Pablo Cartoy por Fuga ¡Faga! 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 ¡Mira! Bueno, Rocío Pues tenemos mucho nominado A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Quién será? ¡Quien será? ¡Estoy hermoso! Mi hermosa es Pablo ¡Aplausos! 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 Los nominados son... Álvaro León por... Todos los verbos castellanos... Elena Mosquero Guerrero por... Fuga... Gonzalo Alonso por... ¡Aplausos! 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 Lo agradezco mucho. A la siguiente mención. Ahora viene la cabeza y me interesa. ¿Ahora qué me interesa? ¿Por qué? Hombre, porque después de haberme llevado tantos años en la SAF, estaría bien que me interesara la mención a la mejor actriz, ¿no? ¿Pero tú has ganado una vez esto? No, no. Ah, eso. Siempre es guapilla. Bueno. Pues, ¿sabes qué? Dime. Que no la he ganado, pero que la voy a entregar yo, ¿vale? Como le voy a regresar. Bueno, pues, la plaza es mágica, ¿no? Las novedades son... Eva Rubio, por La Decisión de Miguel. Catalina Gaitán, por La Elección. María José Silva, por Respira. Escúchame, ha llegado un poquito, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hombre, ahí hay cosas que... Que vaya a ser razón, no lo he hecho. Ya, dale. Para este lado. Catalina Gaitán. Catalina Gaitán. La Elección. La Griega Simón. Hola. Hola. Toma, y hombre, un regalito. Muchísimas gracias a todos, especialmente a ella, porque es una chiquilla que está empezando y que le deseo lo mejor a ellos y a todo el equipo, y a todos los que hacéis estas cosas desde tan jóvenes, que es decir, que yo que soy una vieja, pues no de paigán, para nada, siempre luchando y siempre en la derecha. Muchas gracias, Cati Blanca. En verdad hemos hablado de lo difícil que es el montaje, pero también es muy difícil meterse en un personaje en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que sí. Yo, sinceramente, me cuesta meterme en un personaje, y estoy siendo yo ahora mismo, pero en 48 horas, que te den lo que viene siendo todo el guión, que tengas que mentalizar, pero además es un ejercicio que a mí se me ha quedado difícil. Bueno, y queremos dar premio a la mejor actriz, pero ahora viene el premio al mejor actor, ¿no? Que es lo suyo. Bueno, y aquí además tenemos muchos actores. Los mejores actores además, a mí siempre me han dicho que los mejores actores al final son políticos. Aquí tenemos uno, simplemente, aquí por ejemplo en la realización, hay una persona en formación electoral, como viene siendo Ángel, que aunque le he metido mucha caña, sinceramente, da mucho trabajo con él, así que Ángel, que sepas que muchísimas gracias por estos cuatro años. Y, nada, este premio lo va a entregar las personas que vienen en representación, o las personas, mejor dicho, vienen en representación, del Centro Ocupacional. Por favor, si pueden acompañarnos aquí arriba, los que han elaborado este carácter de la cuarta edición. Pues nada, ¿tú y el dolor de honor, los nominados son? Los nominados son... David Sigüenza, por La Decisión de Miguel Carlos Ortega, por Dolores de Plástico Humberto Negrín, por Colmillos Bueno, y el ganador es David Sigüenza Muchas gracias. 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 Así es. Gracias. Muchas gracias, que es el primer premio que me llevo como actor. De verdad que no sé, muchas gracias al jurado que ha pensado que entre mis compañeros, o sea, que el cargo se llevaba porque es que ha hecho un trabajo perdido, no sé si ha venido, pero no, me dicen por allí que no. Y de verdad que muchas gracias al jurado, muchas gracias a Rafa por confiar en mí, para darme este personaje y darme alas y construirlo, y al equipo entero porque nos tratamos geniales y por supuesto muchas gracias al ayuntamiento por iniciativas como esta y fomentar la cultura, fomentar el fin en gente tan joven y esta carrera es muy difícil, pero no es de velocidad y es de fondo. De verdad, gracias. Gracias. Bueno, Mónica, parece que pasamos ya, Mónica, a los premios de Metálico. Los premios que hay gente que está aquí esperando, pues habría quedado más cáncer, son además 8. Pero imagínate lo importante que es este espectáculo, Mónica, que es que viene desde fuera a verlo. Bueno, también importante, ¿sabes importarte? Siempre te lo pones como una de un medio. Bueno, dale, dale. Leni, viene desde fuera a verlo, desde Suecia exactamente, Alexandra, ¿qué tal? ¿Te traduce bana dice? 찾ou una chamba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? What are you doing? Brother, over show. ¿Do you like it? ¿Quieres venir luego a tomar una copa? ¿Tú qué pasa? ¿Qué traduce lo que te es a partir de las narices? Traducción para verlo con Ruby. bueno, da igual porque consigamos una traducción, así ya perdemos todo gracias por nada, Alexandra ahora viene una actuación si yo he dicho así, parece que va a haber un terremoto la verdad es que es un poco, sí que es un terremoto porque viene a agitarnos un poquito ahora viene una actuación para vivir esto ya sabéis cómo funciona esta nada siempre y es que es una persona que ha estado muy alivada a nosotros porque es que el año pasado él y tú aquí como cámara no sé si alguien lo conocerá por aquí y no sé tampoco si es muy nervioso bueno no me haces, no me haces bueno, es que la persona ¿tú lo conoces nunca? yo realmente no lo conozco pero me han dicho que estuvo por este lado el año pasado por este lado por este lado, ahí, ahí donde está Claude sí, son como... bueno, simplemente vamos a darle paso a esta persona a este pedazo de artista porque yo tengo entendido que se llama El Sánchez, ¿no? ¿qué, perdón? anda, que vamos bien que este chaval que viene ahora a jugar, está picando era el Sánchez, ¿no? es el Sánchez Sánchez y Manuel Vega Manuel Vega la guitarra, Sánchez por parte que también lleva la guitarra, yo lo voy a dar, si es que eres todo el mundo y adelante con ello muchas gracias aplausos Vamos a la calle por tabaco, volvimos sin tabaco y mechero, tomamos hasta el agua del floreo, y aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se jacan, muy antes de que se acabe la noche, peinábamos pericos con navajas, en el salpicadero de tu coche, tengo una flor en el culo y un camellonocón. Tengo un cohete y en mi pantalón, tengo una flor en el culo y una lecha en Japón, jugan de guichas en el corazón, tengo una flor en el culo y un camellonocón. Tengo un cohete y en mi pantalón, tengo una flor en el culo y una lecha en Japón, tengo una flor en el culo y un camellonocón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, me he pasado un poco... Yo te estuve en el otro en la cabeza, pero voy a... Claro La verdad Pues... Oye, si lo pueden dar un micro porque si no no se te va a escuchar Yo, sinceramente... ¿Me escucháis? ¿A que he hecho la opinión? Ahora Pues, es que... Bueno, ahora, pues, tío, simplemente, ¿Cómo se ve esa diferencia desde abajo y arriba, Sánchez? Hombre, hay que decir que la primera vez que ha... ¡Gracias! Gracias, Ana ¿Se escucha? Que es la primera que ha hecho un directo. Así que nervioso, pero entiendo. Para la siguiente discurso también, esta cuarta edición, ya la cuarta, la tercera, fue en directo. ¿Cómo ves esas iniciativas? ¿Qué opinas de los vecinos de este examen? Pues pienso que es una muy buena herramienta que la gente que trabaja en esto se conozca, la gente que está empezando. Yo mismo participo en este tipo de eventos muchas veces. Me parece una iniciativa muy buena, la verdad. Muchas gracias, Sánchez. Bueno, no te vayas, ¿vale? Porque ahora viene la parte de los premios y queremos que podamos entregar una. Yo creo que si pudiese ir a la guitarra en algún lado, alguien de regiduría por aquí, por favor, si me pueden echar una bonita para guitarras. La Grieta Films por la elección. Atienza Films por la elección. Vidas Imperfectas. Scrat Films por ABC Gatos. Por La Decisión de Miguel. Vidas Imperfectas. ¡Gracias! 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 ¡Sánchez! ¡Ehh! 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 ¡Ya les hemos previo, eh! ¡Es así! ¡ieth, sí! corto, han pedido el gran mensaje que tiene, nos ha votado ha compartido el video por todas las redes sociales y nada, animar a toda la gente que está aquí, tanto jóvenes como más mayores a que sigan persiguiendo este sueño porque es una maravilla así que muchas gracias vamos, Mónica con el siguiente premio pues ahora es el turno de un premio que a los que somos aquí nos toca muy de fondo porque ya decía Cervantes en una novela muy conocida que a cinco lenguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama Castilblanco ¿Tiene algún problema? Yo contigo vivo mucho pero bueno eso también es mal bueno, pues este premio lo entrega alguien que este año echó de menos lo esperáis pero volverá a subir Ángel un micrófono por aquí y yo, Ángel esto se pasa con mi trabajo no me puedo estar dando vueltas para todos las ¿Qué? ¿Cómo se ve de abajo? Mónica, ¿alguien? Teo Balparker por Balvino Colectivo Te Quiero por Colmillos Atienza Films por Vidas Imperfectas Bueno, el mejor corto Castilblanco es Balvino para Balvino de Teo Alparker ¡Gracias! Gracias. Gracias por generar estos espacios, pero sobre todo el agradecimiento de este premio a su protagonista, a Valvino, por abrirnos la puerta a su vida, a su mundo, porque fue una gran suerte encontrarlo y que tuviera tanto y tan payoso que decir y además lo hiciera de una manera tan cercana. Lo demás fue poner bien la cámara. Muchísimas gracias también a Alejandro y a Ruz, los jóvenes casi blanqueños que cuando nos tocó documental y recital y preguntamos cuál nos sufrió la idea de hacer algo con un poeta o un escritor, alejándole inmediatamente a mi profesor Valvino y fuimos a joder y fue fantástico montar con ellos tanto en la partida como en el pueblo de la provincia. Muchísimas gracias. 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 Pasamos al siguiente premio Y el siguiente premio es el mejor sonido Sí Pero para esto vamos a decir que obviamente quien lo va a entregar es alguien conocido para ti ¿Conocido para mí? Bueno, ahí simplemente vamos a dar, antes de presentar quién da el premio Deberíamos presentarlos a todos porque a partir de ahora van a pasar todos por aquí, ¿no? Un poquito Aunque ya no hay más agradecido que estuviesen aquí Vamos a hacer un regreso de presentarlos Todos los miembros del jurado y los miembros del jurado, por favor Miguel Ángel, muchísimas gracias a los que han hecho al lado Y a los que han hecho 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 Y antes, continuemos lo que hay, una de las que han pasado, no ha venido School of Sound Recording en Manchester. En 2013 comenzó a trabajar en la famosa serie Malviviendo y que tras la finalización de la misma, fundó junto a Francis Cortés la empresa Tres Gatos Sonidos. ¿Puedo pronunciar por favor? Tres Gatos Sonidos Álvaro Lara por Fuga Pablo Nieto por Balvino Patry Medinilla por Colmillos Pues, por el uso de los planos sonoros, la iteración de la banda sonora con respecto al resto de la película y por la calidad del sonido directo, el ganador del mejor sonido es para Patry Medinilla ¡Fora deinali! Bueno, no sé qué decir la verdad, muchas gracias por decirte que quiero, que me acudieron y nada, muchas gracias. Y nos vamos con el premio a Mejor Fotografía. Mejor Fotografía, bonita. Espérate, yo creo, espérate, espérate, mejor que fotografía. Un selfie. ¿Cómo un selfie? Un selfie, mi móvil. ¿Sí? Un selfie, hombre. Bueno, espérate, espérate. Los atrás, a Villa, que no vamos con un selfie, no lo hacemos son, ¿no? Vamos, 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 vamos. Oye, ¿qué es? ¿Qué te lo está saliendo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tú sabes, estoy dando cuenta de la vida que me ha salido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh... ¿Qué pasa, ¿te me ha salido? ¿Para no? ¿Para no? Gritamos, certamen, ¿eh? Los estoy viendo. Aquí te estoy viendo, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Certamen! Y ahora otro, con cachil blanco y acción. Ya le echamos, ¿no? No sé qué es un completo. Tres, dos, uno... ¡Cachil blanco y acción! Este es mucho más largo. Este es el de la vida. Bueno, pues este premio lo va a dar Mario Lobo. Un director de fotografía y colorista que expulsó sus estudios en el IES Néstor Almendros, tras los cuales se especializó en corrección de color y empieza a trabajar para TVE y Antela 3. Además, a partir de 2016, se centra en la dirección de fotografía, rodando cortometrajes como El Purgatorio. Finalmente, dando el salto en 2021, a los largometrajes y rodando en 2022, la película Fembro, de Javier Barón. Ganador de premio a Mejor Película en el Festival Latos. Y premio Miranda a la Luz en el Festival Alcances. Siendo actualmente socio fundador de White Wolf Cinema Service. ¡Lo siento humilde! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, por favor! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 A mí siempre me ha gustado definir el cine como... ...que el cine se hace creando monstruos. Y creo que uno de los elementos por lo que se hace creando monstruos es la fotografía. Así que creo que por haber hecho eso de la mejor manera posible... ...es los carácter y los carácter. ...es para Alejandro Gómez. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué dije? No, sí. ¿Cuál es? Ah, vale. Ya sé, ya sé. Viene el premio al mejor guión, ¿no? Me han dicho. ¿Te lo han dicho? Me han dicho, sí. Bueno, pues si te lo han dicho será. La cuestión. Mejor premio al mejor guión. Es verdad que historias, que son bastante suculentas en cuanto a todo esto, pero siempre una historia como tal suculenta no es nada en el mundo audiovisual si no hay grandes guionistas detrás o al menos gente que de verdad le pone pasión a todo eso. Y es que este premio no puede ser entregado que por otras personas que también, al final, trabaja un poco precisamente asegurándose que eso que dice lo guionista de verdad parezca, no solo lo guionista, sino que corría un poco todo en realidad, también en la imagen, May, que no se nos olvida, y es que este premio lo va a entregar María Clemente, actriz y escrita, y amiga, creo, no lo sé, por la cárcel, comenzó su formación actual en 2015 en el Laboratorio de Interpretación de Sevilla, ampliándola con cursos en Madrid y Solihuela y compaginándola con diferentes proyectos relacionados con el mundo de las artes escénicas y la interpretación. En su armadura por el ámbito audiovisual, juntamos su participación en varios documentales, un documental y un largometraje titulado Un solo salvaje. En 2019, mientras continuaba su formación actual, esta vez, en cine, descubrió lo que vienen siendo las labores de script y desarrollándolas un poquito más con su estudio en la ECAM, y realizando su primer trabajo como tal, tan solo un mes después de terminar esta formación. Así que por favor, María, si puedes subir, a ver, para mí. Aplausos. 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 Nada, la próxima. Aplausos. Los nominados a la mejor guión son... Alberto Cruzado y Ale Periáñez, por Dolores de Plástico. Marina Arenas, por Colmillos. Valeria Limón, por La Elección. Yo creo que me he matado a este premio por qué creo que va a trabajar ¿no? El que dice 30 veces. A ver. Y el premio para mejor guiones para Alberto Cruzado y André Puigdemont biological. Gracias. 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 ¿El problema es que lo han creado? Pues alguien que puede ser conocido para algunas de las personas que están aquí, según me han contado. Esta persona es Miguel Ángeles Vélez. Está claro que es conocido, ¿no? Bueno, profesor, licenciado y doctor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, puesto que ejerce desde el año 2010, especializado en producción televisiva, cinematografía y radiofónica. Radiofónica. Eso. La chapa. La chapa. La chapa. La chapa. Además, en el ámbito académico, escribe sobre cine, cómic fandom y cultura participativa. También llevando a cabo labores de ámbito divulgativo como crítico de cómic. Es una hermana, ¿eh? Y en el ámbito creativo, es creador de varias fanciones. Fáciles. 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 Fáciles no son porque es como que conoces más canciones. No, no, aquí. Estos son fancines. Eh, miembro fundador de la productora Un Gato Andalú, y ha sido director, productor y editor de los cortometrajes como Mariposas Blancas. Un palito sexto de Platero y yo. Y con el cambio. El cambio. Me han dicho, ¿no? Que se han equivocado, que se equivocaron de día. Tú nos invitaste a nosotros a... ver un poquito los trabajos de tercero, de los cortometrajes de tercero de carrera. Y es que me han dicho que se equivocaron con el día del cumpleaños. Y es que su cumpleaños es hoy, ¿verdad, Mila? Hoy es su cumpleaños. Por favor, gracias. Por favor, por favor, por favor, por favor. Señores. A la de tres. Eh, eh, no. ¿Dónde vais? Yo realmente, ¿qué? Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que se vean con nosotros! ¡Que se vean con nosotros! ¡Que se vean con nosotros! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muy bravo. Muy bravo. Que tanto se quinta. ¿Eh? Eh... Bueno, por favor. Eh... La gana de contos, cuando fue hace un mes mes y algo, pues, segunda tarta que me llevo gratis. Pero tendí un beso en noviembre, porque tampoco la caña. En la otra gala por dejar tocar a un grupo de panca acústico de la facultad y bueno, pues digo, para borrón, muchas gracias. Muchas gracias. Que me dijo que no le tome tanto azúcar y esta lucha fue haciendo una de pastillas de corte para la tensión. Bueno, los dominados a la actual dirección son... Marina Arenas por Colmillos. Alberto Cruzado y Ale Periáñez por Dolores de Plástico. Fran Mel por Four Walls. Gracias por ver un poco de otra manera, por eso que enfatizábamos con una película o con algo. Evidentemente la persona que dirige no es la única, pero suele ser quien se lleva esa visión. Se le va a quedar aquí sobre todo en Colmillos. El premio es para Marina Arenas por Colmillos. Gracias. 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 La Grieta Films por La Elección. Mango Films por Respira. Y el ganador es Respira. Gracias. 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 No está ni para los recorreros. Te está pegando la mano. ¿Qué es eso? Alguien potérico. Es que, ya va llegando el final. Y es que sólo queda un premio. ¿Cómo están los nervios? Espérate. Yo es que, Alonso me tiene que tener un poquito. Porque yo no soy un oso. Me olvidé a mí que lo he quedado por tres. ¿Bonita, porfa? Sí, vos. Mismo, rica. Como ya es que todo me enseñan. Lo mismo. Bueno, no sé. Da igual. Nada. Yo quiero preguntar un poco por los nervios. Si me lo permites, por favor. Vamos a ver por aquí. ¿A quién me dijo? Mira, todos vamos a dar otra vez mi platina. ¿Tú qué? ¿Cómo le vas a ponerle? Pues, los nervios. Ahí va. Pero yo creo que con el maravilloso trabajo que han hecho aquí todos los grupos que están presentes, el que gane, el que gane, se lo tiene más que merecido, ¿no? El que iba con el pedazo de fin de semana que nos llovió, nos diluvió, así que tienen muchísimo mérito, todo lo que estamos aquí presentes. Así que los nervios, ¿no? Así que los nervios, ¿qué? A ver. A ver, David, David, ha salido mucho a mamá y eres un poquito borde. ¿Y? Por qué. Por qué que te diga? No es mi culpa. Toma. Por eso el guardado te toca a ti. Pregúntame. Por eso, ¿es el que tengo yo encima? A ver, hemos conocido al que se ha caído en la Plaza Amarillo. Pero yo quiero saber si está hoy aquí el que se enganchó a la guitarra, porque es que quiero saber quién es el móvil de esta edición. ¿No está? ¿No lo tenemos? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque ahora tenemos otra actuación más, antes de saber el primer término. Y es que por tercer año consecutivo nos acompañan las chicas del batallón de la Escuela de Baile y Flamengo de Lorena Sánchez. Así que espero que disfrutéis de esta actuación y os dejamos con el batallón de Lorena Sánchez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar de nuevo una semanaengagement . . que ya también es nuestro pueblo, porque son muchos los que repetir y espero que nos sigamos viendo durante muchos años, porque son muchos años los que le dan a este estatal de corto de Castilblanco. No quiero que ustedes cuando veáis me cortáis. Vamos pidiendo tiempo, ya nos acabamos de ir a la vida. Bueno, pues muchas gracias a Mónica, a David, a Mónica. Y a mediados de febrero, sobre el 13 de febrero, presentábamos, junto al jurado de este estatal, presentábamos esta nueva edición, este cuarto proyecto del estatal de corto de Castilblanco de los Arroyos. Una apuesta importante del ayuntamiento y que evidentemente sería imposible sin la colaboración de las productoras locales de Galaje FI, el de Americano FI. Muchas gracias a ellos. Un fuerte aplauso para los profesores locales que trabajan en este estatal. Muchas gracias también a Ángel, nuestro técnico de juventud, que junto con la confinada del área, que no ha podido estar presente esta tarde, pues trabajan también incansables y que sabemos y somos conscientes, que yo soy consciente del enorme trabajo que tiene el que estemos hoy aquí y la organización de este estatal. Un fuerte aplauso también a la gente. A la gente. A la gente. Y por supuesto también para los más de 20 trabajos, para los más de 20 trabajos de todos los grupos que habéis notado este año por estar de nuevo presentes en esta cuarta edición. La verdad que para nosotros es muy importante y sobre todo cuando fue entre los premiados, entre las personas que se han subido aquí, pues veía también un grupo al cual tenía el orgullo y la satisfacción de entregar un premio el pasado mes de enero en el Cartuja Center al que se presentaba al Certamen de Cortos de la Diputación Provincial y que, como decía, pues tenía el orgullo de entregarle un premio en esa edición y que ese certamen, pues el año pasado, era también premiado en este certamen de Cartuja. Para nosotros es un orgullo y eso también demuestra, pues la buena salud de este certamen que ya está consolidado y que esperamos que, bueno, que sean, pues el año viene, que sea mucho más grabado lo que se presente y que sigáis llenando de ilusión, que sigáis llenando, pues cada calle, cada plaza y grabando, pues cada momento de nuestro pueblo y difundiéndolo y transmitiéndolo. Así que solamente desearos que se cumplan, que se cumplan todos vuestros proyectos, que se cumplan todos vuestros deseos y, bueno, pues vamos allá, ¿no? La frase mágica. La frase mágica. Pues los nominados al mejor corto de esta cuarta edición del certamen de cortometra de la ciudad son... B24 por Dolores de Plástico Colectivo Te Quiero por Colmillos Scrap Films por ABC Gatos por La Decisión de Miguel ¿Más o no? No. Eso es una responsabilidad. Muy bien. El primer mejor cortometraje. ¿Cómo que… Antonio, no ponemos algo de… ponemos algo así de tensión a ver que nos quede… Pues, Colmillos. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Y bueno, nada, ya... Tiempo, tiempo. Ah, nada, déjame hablarme ya por el piganillo. ¿Ya está? Por el piganillo ya está, que me quiero dar la vista de la beca, que mira, será caso. Nada, despedir lo que nos queda en la delegada, ya por tiempo no podemos más, lo siento. Pero nada, no me quería ir, no me quería despedir de esta cuarta edición, sin dar las gracias de nuevo al equipo de gobierno, como ha dicho José Manuel, No nos olvidamos ni de Cristina Ruiz, concejala de Juventud, ni de Chani Basti, concejala de Cultura, mucho menos tampoco de José Manuel, el que está aquí, de todos los técnicos también que han colocado esta banderola, que nosotros este, yo al menos estoy un poquito en débil, entonces ahí está regular colocando. También al centro ocupacional, por el maravilloso cartel, de verdad, es que en cuanto se lo comentamos, no dudamos en echarnos una mano, ¿no? Sí, y obviamente también agradecer al jurado, por decir, oye, aunque suene redundante, pero oye, que aquí si hacemos un agradecimiento, lo hacemos a todos, ¿no? También agradecer a... ¿Productoras, no? A las productoras. ¿A mí no me olvidas? Sí, sí. A todos estas 20, lo que voy diciendo a las productoras locales, ¿vale? Bueno, a mí ya me agradezco dos semanas, no me voy a estar acá mismo, porque es que es como, voy a echarme flores y no para cosas. Ahora es el fin, que es Juan Fernando, allí arriba, y José María, con la serie. ¡Ah! A esta de fin, también. ¿Qué? A esta señora de aquí, a esta señora de aquí, ¿no? A esta señora de aquí, ¿no? A la señora de aquí, ¿no? A la señora de aquí, ¿no? A la señora de aquí. Agradecer también a Claudia de Sandy, a mi cámara, a la señora de aquí, que también es conmigo, que vos siempre está ahí. A Julia, que también han salido estos días previos. Y a Aurora, que es la clase de trabajo de Luce. Un gran aplauso para todos ellos, ¿no? Y en definitiva a todos, todas y todos vosotros, ¿de acuerdo? Pues por participar, porque de verdad que sin vuestra participación, sin vuestro trabajo, esto no sería posible ni cuatro años ni siquiera uno. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!